Mermelada, el ritmo break it Mermelada, el ritmo break it Con mi cuerpo en tu mano dame lo que me toca Que el corazón no se toca Una oportunidad pa' volverme loca Dame lo que me toca Tú sabes que te sale, tú sabes que te sale Así que aprovecha y dale, así que aprovecha y dale Tú sabes que te sale, tú sabes que te sale Así que aprovecha y dale, así que aprovecha y dale El tipo está claro con la rapera Está maquinando a ver cómo se la lleva entrega Billetes de mala manera Decidió a lo que ella quiera Espera, paciencia pa' atrás pa' su fiera Le gusta este globo que no soy cualquiera Me llama y lo pongo en espera Y el tipo nunca se desespera Me dice te quiero comer de entera Y no me importa de quién tú seas Me gusta porque tú no eres paquetera Tú vuelen de privado y nadie le llega La mami como tú yo sé cómo se le brega Dime dónde vive que te veo afuera Que te quiero comer de cena Te digo, hey papi, cena Con mi cuerpo en tu mano dámelo que me toca Que el corazón no se toca Una oportunidad pa' volverme loca Dame lo que me toca Tú sabes que te sale, tú sabes que te sale Así que aprovecha y dale, así que aprovecha y dale Siempre quiere mano, se satisface De mil maneras lo hace Demuestra su encanto en cada enlace Domina el equilibrio en cualquier base A eso yo le llamo un hombre con clase Tiene seguridad porque sabe lo que hace No conoce lo que él imita Si me deja limpiecita como él hace Me dice que no me quiere obligar Solo una oportunidad pa' conmigo manga Pa' que cuando yo sienta solita Yo piense en el molleto y lo quiera llamar Uno a él, trato que me da Las otras chamaquitas se pueden cuidar Porque él está en mí y hay nadie más Pero sabe que tengo una agenda apretada Como quiera se logra adaptada Claro que en los hombres yo no vuelvo a confiar Pero eso no lo hace, échase pa' atrás Al contrario, quiere volverlo a intentar Sus regalos son caros Y una forma particular pa' entregarlo Él está claro que yo tengo lo mío Con disparate no se llenan los ojos míos Con mi cuerpo en tu mano Dame lo que me toca Que el corazón no se toca Una oportunidad pa' volverme loca Dame lo que me toca Tú sabes que te sale Tú sabes que te sale Así que aprovecha y dale Así que aprovecha y dale Tú sabes que te sale Tú sabes que te sale Así que aprovecha y dale Así que aprovecha y dale Yo, yo, un TC, un TC, mermelada, el ritmo record, rude boy, mermelada.